Hola, muy bienvenidos a este nuevo Club de la Noticia Especial, 18 de octubre. Soy Magdalena Olea, periodista del Libro, y tengo el agrado de presentarles a nuestro panel. El día de hoy estamos con Paz Charpentier, abogada, directora de Voces por Chile, Eduardo Cretón, abogado también exconvencional de la UDI, y Tomás Sepúlveda, cientista político de la Directiva Nacional del PPD. Muy bienvenidos a los tres, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, tengo que decir que teníamos a alguien del Frente Amplio confirmado, pero lamentablemente no pudo llegar, así es que por eso tenemos este panel de tres, pero los temas están muy buenos. De hecho, este programa es especial, 18 de octubre, pero hay un tema que es ineludible, por el que quiero comenzar hoy día, que es el tema de ahora el ex subsecretario Manuel Monsalve no por esta denuncia en su contra de abuso sexual. Ahora se está criticando el silencio de la moneda que supo el día martes de esta denuncia, pero ayer explotó por los medios, digamos, así es que quiero saber qué opinan y cómo miran el tema. Y quiero comenzar contigo, Tomás, porque tú eres el representante aquí del PPD, del oficialismo. ¿Qué se está diciendo al interior y cuál es tu mirada? El hecho es gravísimo lo que está pasando, yo creo que, y también recién explotó la luz pública, yo creo que también no tenemos mucho margen para poder estar más allá de la propia opinión que tengamos nosotros, para no revictimizar a la chica en cuestión, considerando también la familia de la persona y además también la familia de Monsalve, que culpa no tiene, creo que tampoco debemos estar ahondando tanto en el tema. ¿Pero sobre la decisión de la moneda o el silencio que se está criticando? O sea, perdón, yo creo que a Monsalve le dejaron caer de una, le renunció al mismo día, la ministra Tobá dijo me voy a referir a esto en su momento, hoy día en la mañana tuvimos al presidente Boric en un punto de prensa que esperemos también que pueda referirse a eso, se hicieron correr todos los protocolos necesarios, la ministra de la Mujer también pidió que todos los protocolos y dejar a la institución funcionar. Pero la misma ministra Orellana hasta el día de ayer dijo que había una etapa de evaluación al interior del gobierno, por eso se critica el silencio de la moneda porque se conoció del día martes. Exacto. ¿Fue un error eso? O sea, que en cuatro días el subsecretario renunció, tenemos las denuncias ingresadas, tenemos a toda la institucionalidad funcionando, yo creo que, y no se, en un momento al tiro, tenemos nuevos subsecretarios del interior, tenemos etcétera, como todos los protocolos funcionarios, yo creo que aquí no debiese haber tampoco un aprovechamiento político, no así como fue por ejemplo con el caso Macaya, que el propio senador Macaya defendió a su padre, violador, hoy día mismo, hoy día, la Suprema acaba de rechazar el recurso de autoridad, porque se acreditó que este personaje violó a sus nietas, y la derecha, la Evelyn Matei feminista, que salió a defenderlo, que se quedó callada, dijo, toda la derecha lo salió a defender, se quedaron callados, y no lo dejaron caer en un momento. Me da risa lo que dice Juan, porque cuando habla de Mozart, dice esto no se debiese politizar, acto seguido, habla del caso Macaya y lo politiza. No, lo que pasa es que hay una hipocresía tremenda aparte de la izquierda, de decir que las instituciones funcionan cuando les conviene, porque en el caso de Javier Macaya, del papá de Javier Macaya, lo que dijimos nosotros fue siempre claro, que las instituciones funcionan, y hoy día hay un fallo de la Corte Suprema que rechaza un recurso de autoridad y que lo condena. Exactamente. Bien condenado me parece. Evelyn Matei de su minuto lo dijo, pero siempre hemos dicho... O sea, porque primero habló Mac, es el cubillo para ahí, después ella se lleva al último. O sea, cuando le conviene salir de las primeras a hablar... ¿Por qué estamos llevando el foco de la discusión a este caso cuando el tema hoy día es Manuel Monsalve? Porque lo que está tratando de hacer Tomás es empatar el tema. No, es chiste el problema. Lo que da rabia de este caso en Monsalve es que la izquierda se ve el doble estándar que tiene, porque cuando a ellos les conviene que las instituciones funcionen. Cuando no, atacan y ni siquiera se impruean. Si esta es la misma izquierda que participó de 8 de octubre y decía que había centro de tortura en Baqueano. Esta es la misma izquierda que utilizó, cuando yo era candidato a la Federación Estudiante, un caso inventado para culpar a un candidato de la derecha y nunca pido perdón. Esta es la izquierda que si esto hubiese pasado... Ponte en el caso de que esto hubiese pasado en un gobierno de derecha. Lo de Monsalve hubiese pasado y no hubiese sido Monsalve, hubiese sido Rodrigo Villa. Yo veo a todos los diputados del Frente Ámbito de Estado hoy día en el Congreso con un letrero que dice en el gobierno Piola. Eso hubiese pasado. Entonces, Tomás, no vengas acá a decir que no politicen el tema, cuando la verdad es que hoy día, cuando ocurre esto, se demuestra que a la izquierda le conviene, que las instituciones funcionen, pero cuando es al revés, da lo mismo que las instituciones funcionen. Cuando es al revés, da lo mismo la presunción de inocencia. Entonces, hay un todo de fondo brutal en él. Quiero volver al tema de Manuel Monsalve y quiero citar aquí a Patricio Donavia, columnista del libro, porque escribió una columna sobre el tema, que amanece hoy día el libro con esto, y dice que al permitirle a Monsalve anunciar su propia renuncia, el Ejecutivo trajo el problema al corazón de la moneda. No va a ser fácil sacar ahora este escándalo del Palacio Presidencial. ¿Estás de acuerdo, Paz? Mira, lo primero que yo quisiera destacar es que todas personas tienen derecho a presunción de inocencia y las víctimas tienen derecho a protección. Yo creo que eso es clave para enfrentar cualquier tipo de discusión. Ahora, sin embargo, yo creo que el nivel de seriedad al que llega esta denuncia, de partida la víctima va a hacer esta denuncia con la ICA de un expresidente. El nivel de detalle de la denuncia y la entidad de los hechos que se le imputan son de una extrema gravedad. Chuta que resulta difícil mantener el principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo porque es nuestro deber y nosotros vivimos en un estado de derecho. Sin embargo, ya en el arista más política, a mí me parece que de partida, cuando Monsalve manifiesta su renuncia, utiliza también los medios de comunicación y esta conferencia de prensa con todos los canales en vivo para defenderse a sí mismo de esa acusación. Así es. Desde el mismo micrófono de la moneda. Es el punto uno. Segundo, ¿cómo actúa? Es un error que está mal. Lo que él debió hacer allí es renunciar para dedicarse a su defensa posteriormente y no utilizar los micrófonos de la moneda para defenderse a sí mismo. ¿Y está bien que Monsalve haya sido quien anuncie su propia renuncia, como decía Patricio Navi, o debió haber sido el presidente quien anunciara esa renuncia? Eso a mí me parece que fue una manifestación de que aquí no había un diseño a dos días de enterarse la moneda de esta grave denuncia. Eso resulta a todas luces evidente. Aquí la moneda estuvo dos días en conocimiento de esto y el ministro, el subsecretario más bien, estuvo en funciones. Y eso a mí me parece de una falta de seriedad, de una falta de responsabilidad, de una falta de empatía con las víctimas, es realmente impactante. ¿Protegieron a Monsalve? Yo no sé, yo no puedo en definitiva concluir cuáles fueron las intenciones de la moneda, pero que fueron oportunas, o sea, efectivamente se adoptaron los protocolos correspondientes, a mí me parece claramente que no es así, sino que todo lo contrario. Y por último, las manifestaciones de algunos de los voceros del oficialismo. O sea, francamente a mí me pareció penosa la declaración del día de ayer de este señor Insulza cuando califica de chisme una denuncia seria, como la que todos conocimos a través de los medios de comunicación el día de ayer. O sea, esos son los voceros del autodenominado primer gobierno feminista de la historia, uno que califica de chisme una denuncia por violación de carácter serio y grave después de dos días la moneda estar al tanto de lo que se está produciendo. Ahora bien, yo creo que eso son más bien críticas políticas, creo que ahí deberíamos enfocarnos, pero aún así aquí me parece esto que es realmente sórdido, esa es la palabra, es sórdido, porque aquí nos encontramos frente a una alternativa. Esto eventualmente pudiera ser todo mentira, por una parte, si uno se pone en el peor de los casos, ¿cierto? Pudiera ser todo mentira y podríamos estar eventualmente frente a un nuevo caso de Spiniak, que fue mentira porque Jimita Bueno no era tan buena, digamos, era todo lo contrario, o, derechamente, una denuncia como esta de una entidad de tal gravedad a un subsecretario que fuera eventualmente condenado por violación. En ambas situaciones me parece que es de extrema gravedad, muy, muy grave y realmente nos habla de una política que ya a esta altura no tiene ningún límite. Es complejo, ¿no? Para el gobierno le revienta este caso, estamos a puertas de las elecciones, justo además hoy día se cumple el 5 años del 18 de octubre, lo vamos a conversar inmediatamente, pero en el fondo, ¿cómo queda esto? Esta ya ya, digamos, para el gobierno, en esta fecha además, y en un gobierno que tú lo decías, Paz, autodenominado feminista, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que va a dejar este caso más allá de, sabemos que hay una investigación, pero más allá de si se compruebe que es verdad o que es falso, digamos esto, ¿qué deja y qué precedente marca en la moneda? Para terminar, Tomás, quiero volver a darte la palabra. Breve. No se está preparado para un caso tan grave como el que estamos viviendo, o sea, yo creo que para ningún gobierno va a ser fácil. Hay que sacar después, analizar qué es lo que está pasando, yo creo que hay que analizarlo desde otra perspectiva y que el propio ministro González haya renunciado dentro de la moneda. Yo creo que al menos no se fue con un simple comunicado, porque creo que también tenía que dar, tenía que responder a esa acusación tan grave que está siendo acusado. Tú estás en desacuerdo con Paz, ¿tú crees que él decidió haber dado, como lo hizo, su versión de los hechos? Y solo, y solo, porque tampoco que haya estado acompañado del presidente o de la propia ministra del interior, eso es un respaldo a él. Yo creo que está bien, súper bien que lo haya hecho solo, porque es una acusación muy grave y que haya tenido la oportunidad de poder decir, ok, me voy, porque se me pidió la renuncia, porque es un hecho grave, nos estamos tapando que hay una acusación. ¿Y no debe haber sido el presidente Boric quien lo anunciara a la prensa? Es que vuelvo a repetir lo mismo, yo creo que es tan grave que ningún gobierno está preparado para enfrentar este tipo de hechos. ¿Pero tuvieron dos días? Juan, por eso te digo, yo creo que hay que analizarlo después, cuando un poco calmen las cosas, porque, vuelvo a repetir, como no se está preparado, no hay un margen de acción para esto. Tenemos comités de crisis para otras cosas súper importantes, pero para esto nadie está pensando en cuál va a ser el protocolo para poder aceptarle la renuncia a un personaje político por una acusación de violación. Ya, bien. Yo solo insisto brevemente. que es lo complejo del asunto, que es que la izquierda no tiene límites cuando se trata de atacar al adversario. Si esto hubiese ocurrido, insisto, en un gobierno de derecha... Espero que nunca pase, en verdad. Yo creo que no es más allá de presumir que... Todos partimos de esa base, que estamos frente a un hecho terrible, pero la reacción de parte de los movimientos feministas, de parte del izquierdo, hubiese sido muy distinta. ¿Por qué hoy día no está la tesis afuera de la moneda? ¿Por qué hoy día no hay una marcha afuera de la moneda? Esa es una pregunta que cae muy profunda, porque el fondo es, ¿realmente a estos movimientos feministas les importa la causa que dicen defender, o más bien hace una idealización política de ciertas cosas? Y es una pregunta que yo creo que este caso deja ahí sobre la mesa. ¿Tú crees que este gobierno con este caso está al debe con respecto a la mujer? Yo creo que este es un gobierno que está al debe con la mujer en general. Es cosa de ver los números del empleo femenino, es cosa de ver los escándalos que ha tenido la ministra de la mujer. Recordemos que ha estado envuelta en varios escándalos la ministra de la mujer y ayer también salió a hablar y dio declaraciones que parecen bastante tibias. Entonces... O sea, ¿es un gobierno feminista o no a dos juicios? Es un gobierno feminista o no, y si es que son feministas defienden realmente a la mujer o hacen neutralización política de ciertas cosas para atacar a su adversario. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.